Lucero y Luis Miguel convivieron cuando grabaron la película Fiebre de Amor en 1985 y en una entrevista realizada a los dos, El Sol de México aprovechó para halagar a la pequeña Lucero. ¿Por qué no me dices tres cosas que te gusten de ella? Le preguntaron a Luis Miguel. El cantante ya tenía su respuesta y dijo Tres cosas que me gustan de ella, pues no sé, quitar sus ojos, me gusta mucho. Ante la sorpresa de la ex de Mijares. Imagínate lanzar tu teléfono. También halagó su gran talento para actuar. Me llamo como profesional, me gusta mucho como actriz. Lo hace muy bien. Se mete, inclusive, mucho en sus papeles. Cuando tuve esta oportunidad de poder estar con ella actuando, pues veía que, por ejemplo, tenía que entrar en un papel. Desde antes ya estaba pensando lo que yo hacía. Y eso es algo muy importante, el tener profesionalismo en esta carrera, dijo Luis Miguel. Y otra cosa no sé. Como todos nosotros, a todos nosotros los muchachos nos gusta mucho su pelo también. Que es muy bonito, ¿no? Finalizó. Finalizó.